El poema que abre el libro Y ahí está el poema que abre el libro Se llama cuando abra este libro Me llama, me dice ¿Quién te crees que eres para hablar de mí, para hacer públicas nuestras intimidades, mis traumas? Escribo de lo que conozco, cómo me hace sentir lo que me rodea, incluida tú durante mucho tiempo Fuiste agua mientras atravesaba un desierto de farolas a medianoche por las calles de esta ciudad Que ahora nos ve tratarnos como esas parejas que bajan la vista en mitad del pasillo de su casa Para no mirarse a la cara Que duermen de espaldas cada uno en un extremo de la habitación Son más grandes las grietas en todas las camas de los que una vez pensaron que iban a ser felices Que las que hay en las fachadas de edificios medio derruidos en tallín Me llamas, me dices Lo has conseguido, enhorabuena, me has hecho llorar, me has destrozado entera ¿Cuál es tu objetivo? Preguntas, y yo no puedo, no tengo nada más que decir Dentro de unos años, cuando abras este libro Con miedo a descubrirte a ti misma a través de mis palabras Pensarás, aunque solo sea durante unos segundos Que una vez creímos conocernos Pensarás, si todavía recuerdo De qué color era tu vestido Bueno, este poema me encanta leerlo siempre porque, ya lo dije en Granada Lo me paso muy bien y porque le pone el punto jocoso al libro Porque el libro es como muy pesado, ¿no? Con el amor y lo otro y venga y el desamor y estoy fatal y tengo un corazón roto Pero este, como que, no sé, yo me acuerdo que la primera vez cuando lo terminé lo leí Y dije, ah, pues mira, está gracioso, tiene ahí un punto Chachi El poema se llama Me lo dijo mi padre Mi padre me dijo Por mucho que te guste el cine Tu vida nunca será como esas películas El día que te conocí supe que tenía razón Ni siquiera Woody Allen podría haber hecho un personaje a tu medida Los guionistas de Friends no habían encontrado la forma de que acabarás conmigo después de diez temporadas Ross y Rachel habrían acabado amenazándose Sorrentino no habría tenido tiempo suficiente para retratarte Hitchcock, a tu lado, habría sido un director de comedia Psicosis habría sido una película romántica No hay forma cinematográfica de explicarte Que tus traumas no son un fallo del guión Son un problema interpretativo No hay forma de hacerte ver Que por mucho que te guste el cine Tu vida nunca será como esas películas El tercer poema que vamos a leer Es, yo creo que quizás Bueno, el favorito está feo decirlo, ¿no? Pero uno de los favoritos de Antonio Praena Del libro que además lo destaca en el prólogo Igual que Javier también, que bueno, no lo hemos dicho También hay otro prólogo de Javier Fernández Que también le quiero enviar un abrazo desde aquí Porque sin él yo probablemente no estaría aquí hoy Y menos escribiendo Bueno, el poema se llama Las bibliotecas son como los tanatorios Las bibliotecas son como los tanatorios Te encuentras con viejos conocidos Pregúntan lo justo para que parezca que la conversación te importa Y que todo va como siempre, bien Las cosas siempre tienen que ir bien Si dices que las cosas no van bien La conversación se puede alargar Más de lo recomendable Las bibliotecas son como los tanatorios Acaban apareciendo todos los que una vez Formaron parte de tu vida para dar el pésame Las bibliotecas son como los tanatorios Todo el mundo mira al suelo Sin saber qué decir Esperando que llegue otro Que ocupe el sitio vacío a su lado Todos caminan hacia la salida Y vuelven como si fueran a marcharse Pero no quisieran Las bibliotecas son como los tanatorios Todos fuman en la puerta Todos esperan en silencio Todavía estoy terminando un cigarro Pensando en las últimas palabras que me dijiste Antes de pedir que te dejara en paz Que me dejes Es lo único que ha quedado de meses enteros sin dormir Días llenos de planes al principio Luego por la noche, dudas Las bibliotecas son como los tanatorios Siempre escucho tu voz por los pasillos Como si fuera la primera vez que nos encontramos Después alguien se acerca Me pregunta por ti Las bibliotecas son como los tanatorios Nadie quiere ir Pero siempre están llenos